Alex, qué gusto saludarte amigos de La Tribunera. Bienvenidos a una jornada más, una emisión más. No podríamos decir que es una semana más porque bueno, pues este calendario yo la verdad de la liga todavía no lo entiendo. Ya no sé qué es una jornada mitad de semana porque a veces los partidos arrancan desde el jueves y luego ahora el viernes terminan el lunes. Pero bueno, la ventaja es que tenemos fútbol casi todos los días, tanto de la liga MX como de la liga femenil. Y bueno, pues ya vienen las ligas de Europa. Alex, qué gusto saludarte. Javi, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para todos los cracks de La Tribunera. Bueno, interesante jornada de la que venimos, resultados muy interesantes y los tigres que son el equipo con más jornadas sin triunfo. Me hicieron una crítica que siempre hablamos de tigres. Pues es que es el equipo que más ha quedado de ver. También podemos hablar de Pumas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Pumas en algún momento u otro se va a caer. No sé qué pienses tú. Pues pareciera, pero pues ya se ha pronosticado que es la jornada que puede caer, es la jornada que puede caer y se mantiene. Y se mantiene jugando mal y jugando bien. O sea, ha habido partidos que estuvo cerca de la derrota y logró sacar un empate, como caso de tigres, caso de incluso el Monterrey en casa. Muy mal juego ante Juárez. Y muy buen juego ahora con Santos, buen juego en casa que han tenido los últimos. Ya son tres victorias consecutivas. Entonces, pues lo de Pumas es un hecho que ya no es casualidad, pero no descartamos que se pueda caer. Oye, fue una semana de bajas, ¿no? Porque nada más veo que nada más tres partidos tuvieron altas. Vamos con los resultados y ahorita te largas ahí. San Luis derrotó dos por una Necaxa. Toluca cayó uno por cero ante Bravos. Qué cosa lo de Toluca. Monterrey y Atlas empataron a uno. Qué partido también. Chivas, bueno, con el portero que tiene no va a ganar nada. Empató a uno con Querétaro. América derrotó tres por dos a Puebla. Me parece que fue el partido de la jornada. Chigueres y León también. En un muy buen partido empataron uno a uno. Cruz Azul derrotó uno a Cero a Pachuca con un gol de otro partido. Mazatlán le ganó a Cholos uno cero. Y Pumas le ganó a dos uno al equipo de Santos. Sí, no hubo tantos resultados sorpresivos. Tijuana sigue siendo un cheque al portador de visitas. El único equipo que no ha sumado fuera de casa. Santos perdió la racha que tenía tan fuerte de local. 21 juegos fueron terminados por Pumas. Y bien lo comentaste, muy buen juego el de... Me gustó el juego de Tigres y León. Creo que no quedaron a deber ninguno de los dos. Se me hace de las mejores presentaciones de Tigres, salvo que tú pienses lo contrario, pero realmente no obtuvo el resultado que desearían todos, pero sí fue un buen partido. Y el de América, pues increíble la segunda mitad de la América, ¿no? Lo que deja de hacer Puebla y lo que aprovecha la América, ¿no? ¿El VAR cómo lo has visto? Híjole, pues... Tu opinión, tu opinión. Porque supiste que el primer partido en el que el árbitro no fue a ver el VAR en la primera jornada en donde el árbitro en ningún partido fue a ver el VAR fue en esta que acaba de concluir. Sí, sí. Realmente creo, creo que no nos quedó a deber tanto como otras jornadas. Creo que hubo algunos goles que se respaldan mucho con las tomas, Javi. Es que nosotros tenemos tomas distintas, pero lo que nosotros vemos creo que se han equivocado en muchas ocasiones y esta vez, pues, no da tanto, para mi gusto de vista, no da tanto de qué hablar el VAR. Bueno, es que a los árbitros les está faltando una buena hidratación y si el rendimiento del cuerpo y la mente no están bien hidratados, bueno, será menor e incrementar el riesgo de accidentes laborales. La hidratación con Industria y provee a los trabajadores de una manera diferente a la obtenida con agua o bebidas energéticas tradicionales porque restablece el nivel de los cuatro electrolitros esenciales, repone calorías y carbohidratos. Está disponible para prepararse en recipientes de 600 mililitros, un litro y 20 litros. Elige Industria para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación y me parece que esto es lo que está tomando un equipo como Pumas que es el líder general con 19 unidades. No tengo duda de ello, creo que está claro, ya sabemos lo que está tomando el cuadro del UNAM y mandas un mensaje claro para los silbantes de lo que deben tomar, ¿no? Para no ocupar tanto del VAR, digo, ya. Sale más barato y inviertes menos que tantas personas en el VAR. ¿Estuvo Santander con Chivas? Santander con Chivas. En el VAR, por ahí. Sí, caray, bueno. No sé, cómo le gusta meterse en problemas a la Federación Mexicana, ¿no? Sí, sí. Son cosas que no hay necesidad, pero bueno. Bueno. El lugar número 2 le corresponde a Cruz Azul que tiene también 19 puntos. América también tiene 19. El cuarto es el León con 18 unidades después. Aparece en el quinto puesto Pachuca con 14. Monterrey con 13. Séptimo, Chivas con 12. Toluca es octavo con 12 puntos. Nueve puntos para el Querétaro. Tigres tiene 11 unidades. Puebla tiene 10. Juárez tiene 10 y el doceavo. Y después vienen los equipos que no clasificarían, que me parece ahí no habrá tanto movimiento. Tijuana con 10 puntos. Santos y Atlas con 9. Al igual que Mazatlán. San Luis con 8. Y Necaxa con 8. ¿Qué te parece? Tú, Juan, en la tabla general, si ves un reflejo de lo que ha sido la temporada o no. Te voy a decir una cosa, Alex, antes de que me digas. Los primeros cuatro lugares desde la clasificación ya se están empezando a distanciar del quinto para abajo. Ya la diferencia es de más de tres puntos. Es decir, va a pasar una jornada y las cosas entre los primeros cuatro lugares no van a cambiar y podrían alejarse más. Sí, correcto. Constancia de juego y de resultados lo de los primeros cuatro, ¿no? Y si no los acompaña un buen partido, por ahí como quiera rescatan resultados como le tocó a Cruz Azul, como le ha tocado a la América, como le ha tocado a Pumas. Y León, que a pesar de que cayó a la cuarta posición, se me hace el equipo más parejito. Creo que está sólido en la parte defensiva. Y los de abajo, pues sí, o sea, pensamos que ya es hora de levantar, ya es hora de levantar, ya es hora de levantar. Y no, digo, Cholos va y le gana en casa a Rayados, después visita Mazatlán y dices, creo que es la oportunidad de romper la racha fuera de casa y termina siendo lo mismo, ¿no? El Necaxa, pues cambió de técnico. Se le vieron por ahí intento en la cancha del San Luis, pero terminó siendo superado por un conjunto potosino que creo que puede levantar poco a poco, ¿no? Tiene jugadores con qué levantar, tiene técnico y pudiera estar saliendo de esa zona, ¿no? Bueno, vamos con la décima, ¿te parece? Perfecto, estamos listos. Chivas visita Necaxa. Las chivas, fíjate lo que te voy a decir para que veas que estudié. Las chivas han salido vivas en sus últimas cinco visitas al Victoria. No caen ahí desde el 2008. ¿Dónde crees que saqué ese dato? Lo vi por ahí en Netflix MX, ¿eh? Exactamente, muy bien. Sí, sí, sí. Y fíjate que pues los rayos ya son últimos de la general, sorprendentemente. Ya son tres derrotas consecutivas, lo del cuadro ahora del Profe Cruz. Y pues el rebaño tiene tres encuentros sin perder, pero dos de ellos fueron empates y la victoria frente a Tigres. Me gustan los goles en este partido, me gustan las altas, pagan positivo, no son favoritas, hay que decirlo, los favoritos según el casino son las bajas. Pero aquí yo siento que sí puede haber goles, por lo que viene del Necaxa en San Luis, hay que ver qué postura va a tomar en casa. Y pues las chivas pues es un equipo que pues poco a poco está tratando de agarrar forma, digo porque nos da un buen juego contra Tigres y con Querétaro pues queda de ver mucho, ¿no? Entonces aquí yo jugaría las altas en este partido. Bueno, Juárez contra Puebla. Los Bravos tienen, me siento como cuando se roban los datos entre algunas cuentas que después te platico cuáles son. Juárez tiene tres duelos sin ganar en casa y recibe a Puebla. Sí, 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 son tres duelos sin ganar como local y empató los últimos dos, hay que decirlo. Estos dos tienen solamente un antecedente en Liga MX y fue un 2x1 que tuvieron donde se impuso la franja y pues digo, aquí la verdad me gusta por la situación de ausencia del Puebla, me gusta el triunfo de Juárez. Creo que Juárez no está haciendo tan mal las cosas como la tabla lo dice. Paga más 110. A pesar de que es positivo, es favorito, pero es un poco arriesgado y aquí lo que es muy favorito de parte del casino y yo lo comparto son las bajas. Menos 143, creo que puede ser un partido de pocos goles. Bueno, eso es el viernes, el sábado. Atlas contra Mazatlán. No me digas qué es verdad esto. Por favor, pellízcame y dime qué es verdad. ¿Atlas ganó sus últimos dos duelos como local? Sí, correcto. ¿En serio? Cruz Azul, Querétaro. Fueron dos victorias consecutivas. Arañó el empate en el BBVA. Creo que Atlas está empezando a alejarse del fondo de la tabla. Se le ve desde que ya con Diego Coca se le ve un mejor funcionamiento para mi punto de vista. Es que ahora sí tienen entrenador. Así posible, diría Don Robert. No, pero digo, tenían a Rafa Puente y nomás que no lo aprovecharon. Pero bueno, cambiemos a Mazatlán, otro equipo que tiene entrenador. Ha conseguido un punto de los 12 que ha disputado fuera de casa. Tres derrotas consecutivas de visita. Me gusta que ambos anotan. Pagan menos 134. Se me hace una buena apuesta. Y me huele por ahí un empatito. Si va, más 240 paga el empate. Cargadito hacia el Atlas. Pero me gusta por empate. Bueno. Bueno, vamos al partido de las 7 de la tarde del sábado. Horario del centro. Tígeres recibe Santos. No me digas. ¿Cómo que anoche no? Tígeres es el equipo con más duelo sin ganar en el torneo con 5. 5 partidas sin ganar. Con la victoria de Juárez en el Nemesio. Se rompe la mala racha que tenían los bravos. Y entra Tígeres a ese escalón de más duelo sin ganar. Y Santos tiene 6 partidos sin ganar de visita. Se juntó el hambre con las ganas de comer aquí. Hay que decir algo. En los últimos 12 duelos de estos dos no ganó al equipo al que le tocó jugar de visita. Ni Tigres pega en Torreón. Ni Santos viene a pegar acá. Los guerreros cayeron en las últimas 4 visitas al Volcán. Creo yo que ya debe ganar Tigres. Se acomoda todo. El rival ya ha tocado ya varios que decimos ya debe ganar, ya debe ganar. Pero creo que aquí el rival es a modo. Tigres no debería tener problemas para vencer al Santos para mi punto de vista. Te voy a decir un dato que no lo tienes contemplado. Santos estos partidos los tiene prohibido perder. Pero aún así, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tigres tiene que ganar sí o sí. Más por necesidad que por argumentos. Sí, claro. Y Santos le ha pesado enormemente, enormemente no tener a Brian Lozano. O sea, no. Santos va más una situación de carencia distinto a lo de Tigres. Que Tigres ha dejado ir resultados en los últimos minutos. Por lapsos el equipo se ve sin idea. O sin ganas, vamos a poderlo decir así. Santos no es el caso. Yo veo más carencia del equipo. Y entonces sí creo que difícilmente pueda... Venir a pegar a Luni lo veo demasiado complicado. Incluso el empate, ¿no? Yo veo un poquito cargado a Tigres. Me asusta el momio, ¿eh? Se me hace muy buen momio. Y ya lo hemos platicado eso. A veces el casino te está invitando a que apuestes. Y aquí creo que está invitando a que se metan con Tigres. Pero digo, aún así, yo veo muy fuerte la posibilidad del triunfo felino. ¿Puedo hacer una pregunta o no? Hasta dos. Santos es el equipo que más cambios hizo para verse mal. De un torneo a otro. ¿Te parece? Además de la lesión de Bryan. Creo que ha ido de más a menos con Almada. Tuvo una muy buena campaña en la apertura de 2019. Que termina de líder y fue eliminado por el Monterrey. El pasado clausura 2020 que se suspendió. Creo que venía un poquito hacia la baja. Y ahora pues ya el equipo yo creo que está cerca de tocar fondo. Santos lo veo hacia abajo, ¿no? Después de haber llegado a lo más alto. Terminando la temporada regular de la apertura de 2019. Sí, la verdad sí creo que más bien sería de un año a otro. Si es el equipo que veo más cambiado para mal, ¿no? Bueno, sí. El partido de la jornada, y no porque sea el América, sino porque me parece que podemos tener un buen espectáculo. Me parece que es el América-Toluca. ¿Qué dices? Sí, claro. Las Águilas tienen tres victorias consecutivas. Y los últimos seis juegos fueron de altas. Es un equipo que nos está regalando tres o más goles en todos sus partidos. Los Diablos tienen tres derrotas en fila. Y hay que decir que sus últimas cinco visitas también fueron de altas. Es un equipo que como visitante está proponiendo. También recibe mucho. Fue goleado en las últimas dos ocasiones. Y aquí pues la verdad, o sea, amigo, ni para qué le demos tantas vueltas. Yo creo que las altas están cantadas. Ha ido, el momio empezó por ahí de menos 180, Javi. Y hace rato lo estaba checando y ya va en menos 211. Quiere decir que la gente le está metiendo a las altas de este encuentro. Parece lo más cantado de la jornada. Muy bien. Eso es el sábado. El domingo, en la mediodía. Hay gente que no creen pumas. Y tú eres uno de los que no creen pumas. Aunque te rías porque te estás riendo. Pero todas las semanas o todas las jornadas has dicho, tarde o temprano se va a caer. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú lo dices. Lo dices, lo dices, lo dices como un deseo. Tú lo dices como un deseo. Es en serio. No, mira. Y ya vi lo que pronosticas. Pero bueno, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. ¿Cómo pinta pumas contra San Luis? Te voy a decir aquí una cosa. Más que yendo en contra de pumas, yo creo que al San Luis poco a poco se le van a empezar a dar los resultados que se le han caído en el inicio de la campaña. Porque es un equipo que, para mi punto de vista, sí tiene trabajo, tiene buenos jugadores y todo. Y yo aquí veo más por el lado de San Luis que puede ir a rasguñar el empate que por el lado de pumas que yo no tanto que no creen ellos. Al contrario, es un equipo que la verdad sí me ha sorprendido para bien. Está haciendo bien las cosas. Me gustó mucho el juego que dio en Torreón. Fuera de dos goles que por ahí pudo haber complicidad, sobre todo en el segundo del arquero. Pero el pumas es un equipo que está jugando muy bien. Hay que decir que en los últimos tres duelos de liga que han tenido, derrotaron al San Luis. Es el único invicto. Tiene nueve encuentros sin caer. Y ganó los últimos tres. Llega con una racha muy fuerte. Mientras que los últimos cinco partidos del San Luis fueron de altas. Hay que decir que es un equipo que no se ha arrugado, a pesar de que no se le han dado los resultados. Y cayeron en sus últimas dos visitas. Es por eso que yo siento que aquí se puede dar un empate. Creo que los dos equipos tienen una calidad similar, resultados muy distintos, pero una calidad similar como para podernos dar un empate. Bueno, muy bien. Voy a ir con el empate. Voy a ir con el empate nada más porque tú lo dices. Oye, le ofrezco una disculpa a la gente del Bajío, porque dije que el partido de la jornada era el América Toluca, pero no me acordaba que tenemos clásico. ¿A ti qué te gusta hablar de clásicos? Alex González Parías. Querétaro contra León, el clásico del Bajío. El único clásico del Bajío que sigue viviente. Es que Querétaro ahí anda entre clásico con San Luis o me voy por acá. Entonces, porque con San Luis sí se han dado buenos ahí agarrones y es más considerado un derbi. Pero aquí también te lo voy a apuntar porque sí me gustan los clásicos que se están dando en esta Liga MX con nuevas incorporaciones y todo. Entonces, pero la verdad es un partido que pinta bien. Los Gallos no han podido derrotar a La Fiera en los últimos seis enfrentamientos y León ganó los últimos cuatro. Tiene cuatro triunfos seguidos ante los Gallos, el cuadro de Nacho Hombriz. Querétaro Liga cinco duelos sin caer en la corregidora. Cinco no es poca cosa. Y ganaron sus últimos tres duelos de local. Tampoco es poca cosa porque fue contra América, contra Cruz Azul y contra Toluca. León liga seis encuentros sin perder. Y sus últimos dos partidos fueron bajas. Yo siento que se acaba o se le pone un alto a la sorpresa de Querétaro y pienso que La Fiera va a sacar el triunfo allá. Qué bien juega León, a pesar de que lo sorprendió Tigres. Y de Querétaro, te voy a decir una verdad y me voy a confesar con toda la gente que nos escucha. Nunca he visto un solo partido del Querétaro. Ninguno solo. Me parece que es un equipo gris. Aparte, las decisiones que tomaron fueron muy absurdas. Incluso creo que todavía tienen problemas legales ahí entre la gente que lo vendió y la gente que lo adquirió. Pero bueno. Otro partido. Nada más, perdón que te interrumpa, Javi. Un apunte rápido. Recuerden que Querétaro fue expulsado a su delantero que lleva cinco anotaciones. El uruguayo fue expulsado contra Chivas. ¿Quién es? ¿Carlos Casaptelli? Hugo Silveira. Fue expulsado el partido contra el Guadalajara. Entonces es una ausencia que le puede pesar. Es un buen dato. Es el jugador que ha cargado con la ofensiva de este equipo. Y pues, para tómenlo en cuenta. Sabemos que me pueden decir por ahí de que no. Pues los gallos están jugando muy bien en casa. Ya otra vez los están menospreciando. Como ya pasó con los últimos tres duelos donde no los dábamos favoritos. Pero sí hay que decirlo. Tenemos que tomar en cuenta que fue expulsado ante la Chivas. Hugo Silveira. Que es el cinco anotaciones o cuatro si me equivoco. Pero según yo son cinco. Ahí está. Tijuana contra Cruz Azul. A mí me gusta que pueda ganar Cruz Azul. A mí. A mí. Pero yo lo digo más por lo que he visto de Cruz Azul y lo que he visto de Cholos. Pero el experto para dar predicciones y para decir cómo pinta el partido. Eres tú. Digo, lo que más me gusta de este duelo son las altas. Muy bien. También pagan positivo, pagan más 105. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que Cruz Azul difícilmente vuelva a perder de visita. Pero también hay que aclarar que la máquina ha sido muy, muy distinta de visita en casa. En casa tiene una racha muy larga ya de triunfos consecutivos. Incluso está un encuentro y le va a tocar frente al América la siguiente fecha de alcanzar su máxima racha de triunfos consecutivos jugando en casa. Pero de visita ha quedado a deber. También hay que decir que nueve visitas al Estadio Caliente. Cruz Azul tiene nada más un triunfo. Es una cancha que se le complica. Y esto fue ya en la apertura 2017. Empatan mucho ahí. Son seis empates en nueve duelos los que tienen en el Estadio Caliente estos dos. Cholos llega con dos victorias seguidas en casa. Y ha perdido solamente un encuentro en los últimos seis jugados en la perrera. Y la máquina ha ganado solamente, lo decíamos, un solo partido de los cuatro que ha jugado a visita a esta campaña. Ha quedado a deber, pero estoy contigo. Yo sí siento que Cruz Azul puede llevarse este partido. Y las altas se me hacen la mejor opción. ¿Pero recomiendas más irnos con las altas que Cruz Azul? Yo pondría como primera opción las altas, sí. Bueno, qué partido, ¿eh? Domingo a las nueve de la noche. No sé por qué es Cruz Azul, pero bueno, va bien. El lunes termina la jornada. El lunes 14 de septiembre. Monterrey visita Alpachuca. Los Tuzos tuvieron a nada de llevarse un empate en el Estadio Azteca. Lamentable lo del burrito, hay que decir. Y es algo que a ver si no pega en lo anímico de este equipo. Sabemos que es de los jugadores líderes de ese equipo. Monterrey tiene seis victorias consecutivas ante el Pachuca. Y liga ocho duelos sin caer. Desde la ida de la final del Closero 2016, que perdieron allá en el Hidalgo, no caen ante Pachuca. Un último gol se los hizo Hernán Medforo, ¿o quién? O Lorenzo Saez. No, esa final fue gol de Franco Jara en la ida, el uno por cero. Y la vuelta me parece que Víctor Guzmán, pero no vamos a... No, no, creo que... ¿A poco desde ahí no pierde el Monterrey contra Pachuca? Desde la ida de la final del Closero 2016. Mira nada más. Sí, y son seis victorias en fila, ¿eh? O sea, lo ha derrotado en los últimos seis. Aquella derrota de Salma Hayek, ¿no? Hay que recordar que el título del Monterrey, en gran parte hay que achacarlo a esa victoria muy importante que obtuvieron en la cancha de Pachuca, porque ahí fue donde escalaron posiciones. Le ha ido muy bien ante los Tuzas últimamente. Pachuca ganó sus últimos dos duelos en el Hidalgo y marcó entre ambos duelos siete anotaciones. Hay que recordar que le metió cuatro a Mazatlán, tres al San Luis. Tres al San Luis, entonces se ha visto, ha mejorado en casa. Había sido un equipo poco gris en las primeras fechas, pero nos ha dado buenos encuentros. Mientras que Rayados tiene solamente una victoria en los últimos diez duelos de visita. Está sufriendo. Habíamos por ahí sacado una publicación de que los equipos del norte están batallando mucho fuera de casa y Rayados. No es la excepción. Pues aquí, la verdad, me gustan las bajas. Pagan menos 106. Pienso que se pueden dar. Y pues, digo, si me da un poco de frío y me voy a inclinar un poquito al empate. Muy bien. El tema del Survivor. ¿Qué equipo recomendarías para esta jornada? Dame dos opciones. Te voy a dar al American. Insisto, difícilmente alguien no lo habrá utilizado. Tigres es otra opción, como lo habíamos comentado. Y yo creo que el equipo de Juárez, ese sí puede estar libre. Si ya utilizaron a América y Tigres, pues creo que Juárez debería estar libre y es una buena opción. Bueno, ¿termina así este podcast de la jornada número 10? A ver, ya la gente también, bueno, desde antes, pero ahora he visto que ya después de 10 fechas empiezan a meter sus ahorros en temas de quién podría ser campeón del fútbol mexicano. Bueno, a lo mejor te voy a sorprender con la pregunta. Pero, de acuerdo a lo que tú ves, ¿qué equipo podría ser un candidato al título después de 10 jornadas? Yo, pues, desde la primera fecha me he mantenido. Creo que el máximo candidato es Cruz Azul. Es el equipo que tiene, siendo más tiempo constante, pero muy cerca de él. Y al decir muy cerca, no miento, muy cerca de él está el León, ¿no? Son equipos que tiene años. Ya es todo el 2019, todo el 2020, que tiene jugando muy bien, que está cumpliendo, que no se salen los resultados. Camina, camina, camina. Entonces, lo veo muy cercano al Cruz Azul, pero para mí el primer candidato hasta este momento es la máquina. Imagínate que la final sea Cruz Azul contra León. Sería muy especial, ¿no? Pues, fue el último título del Cruz Azul en aquel invierno 97, enfrentando a la fiera. Imagínate que vuelva a ser otra vez cerrando en el Nou Camp, pues. Y el año de pandemia, ya me está dando miedo. ¿Qué puede pasar si Cruz Azul vuelve a ser campeón? Nada más que dudo, dudo que Cota se comporte como comiso. No, bueno, no, claro que no. No, Cota es uno de los mejores porteros que hay en el fútbol mexicano. Bueno, no lo demostró en esta serie que tuvo contra Tigres, porque fue figura. Aunque para mí fue más clave el desempeño de Nahuel Guzmán, pero León tiene mejor... León es de los equipos que tiene mejor arquero junto con Tigres. Y a veces eso termina siendo diferencia para decretar un campeón. Sí, estoy de acuerdo. Es muy, muy constante lo que hace Cota. Es de los arqueros que se alejan un poco de la espectacularidad, pero cumplen, ¿no? Y digo un poco, ¿no? Tampoco voy a decir que es un arquero gris, pero es... Es sobrio, es sobrio. Exacto, es un arquero que cumple, que no se mete en problemas, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo. Es un gran arquero. Sí, que va a la selección mexicana, por cierto. ¿Dónde te pueden seguir, Alex? Para más datos, que la gente esté al pendiente de todo esto de la jornada 1 a 10. Sí, ahí estamos en Netflix MX, en Twitter, en Facebook. Y pues ya arrancan, ahí les compartimos un gráfico de que en septiembre ya arrancan todas las ligas, top de Europa, arrancó ayer la NFL. Entonces vamos a estar tratando de llevar información. sin volvernos locos, la información justa de todas las ligas. Y por ahí aquí les podemos estar a partir de la siguiente semana ya compartiendo algunos datos, algún apunte, por ahí un par de pics para que no todos sean la Liga MX, ¿no? Tratar de rascarle también por otro lado. Perfecto. Liga Premier, Liga de España, Liga de Turquía, la Superliga de China, la Liga de Bielorrusia. ¿Qué más vamos a tener? Hasta el momento no llevo Turquía, pero con los rumores que andan que pueda llegar un gran defensor para allá, pues, ¿por qué no lo podamos agregar? Pero pueden contar con Premier League, Serie A, Bundesliga, Portugal, Francia, Holanda. ¿La Liga Tailandesa siempre no? Lo que pasa es que es muy complicado, Javier. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es un nivel diferente, entonces tendríamos que descuidar el resto para poderlo llevar adecuadamente. Entonces, no nos queremos meter tanto en problemas, vamos nada más con las ligas top de Europa. Bueno, yo voy a pronosticar la Liga de Tanzania, aunque te parezca increíble. No, no, pues, bienvenido. La Super Liga de Tanzania, sí, que se juega con cinco árbitros. Nos vamos. Javi, un placer, un abrazo para todos y esta semana es la buena. Lo siento. Ojalá y así sea. Sí, así va a ser. Lo platicamos en la próxima edición. Gracias, Alex. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.